Pierro Arriba la finiquera Los Ángeles, California Juliaca de Mazatlán Veinticuatro horas al día Se la pasan en cluicado Siete días a la semana Rodean el terri armado Cuarenta y cinco y veretas Tornos de chivo y pechera La banda repumba y suena Pa' disfrutar la loquera Las plebitas nos esperan Con un guatón de lavada Y las cervezas heladas Son borras aceleradas Escuchan puros corridos Y me calan al perico Y sin temerle el peligro A la dor hasta mi estilo En la doble plica alterada Y nos perdemos por temporadas Al regresar el puño de dinero Ya no sé cuántos costales tengo Pa' que la banda suene de nuevo Se pasean una Range Rover Pistola en cinto y un Rolex Aletas al celular Que ya va a caer la noche Las borras están atentas Para el desmadre que sea Tu cana sin polvadera Que Fernando está de fiesta La fiesta sigue pa' arriba Con la banda y las morritas La balacera no para La prueba da desvelada Sigue pidiendo corridos Con Canelos y el Tigrío Comandero y el RM 24-7 al tiro En la doble plica alterada Y nos perdemos por temporadas Al regresar el puño de dinero Ya no sé cuántos costales tengo Pa' que la banda suene de nuevo En la doble plica alterada Y nos perdemos por temporadas Al regresar el puño de dinero Ya no sé cuántos costales tengo Pa' que la banda suene de nuevo Puro Twins, Culiacán Infierro con el movimiento alterado Puro Twins, Culiacán